Hola, mi nombre es Liliana Estupiñá, soy profesora de carrera de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, vicepresidenta de la Red Rinde y coordinadora de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina. Hoy también me uno a la celebración de los 30 años de la Federación Nacional de Departamentos. En 1991, el departamento nació en cuidados intensivos. A la vuelta de 10 o 15 años, muchos pensaban, en su momento, que el departamento iba a desaparecer. Pues han pasado varios años y gracias al papel, entre otros, de la Federación Nacional de Departamentos, hoy esta entidad territorial realmente cumple un papel importante como nivel intermedio de gobierno dentro de la organización territorial. Pero no solamente eso, es un actor político, un sujeto político, un actor territorial trascendental para debatir los temas de la autonomía y de la descentralización que en Colombia siempre han quedado bastante limitados por la constante unitaria del modelo territorial que hemos adoptado durante muchas décadas y en muchas de nuestras constituciones políticas. Gracias, Federación Nacional de Departamentos, por la labor que realizan y estamos no solamente celebrando, sino confirmando el acompañamiento que hacemos desde la Academia a este ejercicio de profundización y mejoramiento de la organización territorial en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!